La idea de los de Grant te falta aquí abajo. ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mecánico! Carlota no temía nada y entró en el búnker como si no hubiera un mañana. Carlota de Indestructible. ¡Madre! ¡Oh! ¿Quién eres? ¡Hola! Tú debes de ser... Bueno, sé quién eres. Yo soy, tú eres, tú y ya está. Es gracioso, tienen que vender este viejo sitio. Vale, íbamos en carro y coche. Esto es lo que salía en la imagen. En la foto que puso Rockstar. Simplemente nos movemos a otro sitio. Igual de rutinado. ¡Daros prisa, joder! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, destruid todo lo que no podéis llevaros! ¡Oh! En cualquier caso, si fuera tú, ¡puedo hacerle un hotel boutique o algo así! ¡Debería ser genial! ¡Sí, sí, sí! Lo que tú digas. Carlota no te hace ni caso. ¡Qué bella es Carlota! ¡Mira, mira qué ojos tiene! ¡Mira qué mejilla! ¡Mira, mira, mira qué culo! ¡Oh, Carlota! ¡Sí, sí, estamos casi terminados! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Carlota tiene curiosidad por ahí para allá! ¡La verdad es que es realmente bella! Escuchas, ¿te gustaría ganar algo de dinero? ¡Una buena pasta! ¡De barbacoas no de dinero! ¡Pero es tu trabajo ciudadano! ¡Vale, nos montamos en el carro y coche! ¡Esa es mi Carlota! ¡Eh, no me toque esa Carlota! Como puedes ver, hay mucho sitio para aparcar. Hay espacio para un centro de operaciones móvil. Si quieres comprar un nuevo Washttruck. ¿Encontido? En fin, tenemos un horario que cumplir. ¡Vale, ahí podemos meter coches! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es el campo de tiro! ¡A ver, casi la rompe el cuello! ¡Pobre Carlota! ¡Ah, Mr. Exit! El carlador está mirando como diciendo ¿Este tío qué hace? Bueno, bueno, que va a dar la vuelta ahí. Pues sí. Me echo de menos a estos pasillos. ¡Vamos allá! ¡Menudo tour turístico me está dando! ¡Oh! Investigación y producción. ¿Quieres ganar dinero? Tiene un pequeño secreto. La pasta está en las armas. Quien dice si son en la red, solicita un revestecimiento y trae aquí el material. Los empollones no desmontarán. Pasarán de las formas de matar a gente. O las asociarán para copiar diseños existentes. Si después tú vendes tus armas, hay individuos autorizados por el Estado o estar agrobar. Ganas mucho dinero y haces que tu país esté orgulloso. Me dieron medallas para esto. ¡Vamos a ver esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué cojones! Llenar esto que va a sucederán para provocar un cambio de régimen. ¿Cómo se suena? ¿Cómo se suena? ¡Carnota está diciendo Cando se cae este, tío! ¡Oh, Dios! Tengo que salir de aquí. ¡Venga, sí! ¡Vete ya, hombre! Es un pesado. ¡Ahora lo voy a investigar de todo! ¡Has sido maravilloso! ¡Por supuesto que no te conocí! ¡No me viste! ¡Por supuesto que no! ¡No sé a ti y a lo que pensé que dije, no dije y que estabas delusional! ¡Recuerda eso! ¡Espera no verte en mucho tiempo! ¡Carlota no te echa lo de menos! ¡Lo sé! ¡Hace de la página del video! ¡Muy bien! ¡Alguien con quien acaba de hablar! ¡Con el rey! ¡Vale! Pues como nos ha enseñado el personaje ese, ¿Puedo venir por aquí? ¡A ver! Aquí... ¡Hola! ¡Estos grandes de pelotas, tú! ¡Hostia! Vamos a entrar por aquí, a ver. Aquí. Aquí tenemos... Un montón de armas. Para fabricar armas, parece. Aquí tenemos también más... ¡Y ahora hay este arma! Una escopeta. Se puede modificar arma. Puede personalizar el exterior de tu centro de operaciones móvil. Tal, tal, tal. Vale, vamos a ir por aquí. Aquí tenemos una barandilla. No sabemos dónde va. Esto es como... Una máquina para cortar algo. Un ordenador. Dos. Tres ordenadores. Una mochila. Otra máquina gigante, que también será para hacer armas, seguro. A ver. A ver. Carlota, queremos verte. Eres tan bella. Que no puede pasar un día sin verte, Carlota. Oh, Carlota, ota. Vamos por aquí, a ver. Madre mía, esto es enorme. Está excavado en la arena. ¿Ahora qué? Aquí está cerrado. Tenía que haber cogido el cochecito ese. Vale, aquí tenemos más, 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 más. Pero esto es grande, pero en realidad no hay nada. A ver, por aquí. Nada. Nada, 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 nada. Y por aquí es por donde hemos entrado, parece ser. Bueno, vamos a dar una vuelta al perímetro para conocerlo un poquito. Por aquí es por donde hemos venido. A seguir por aquí. A ver. Joder, es grande esto, eh. Válgame, señor. Yo quiero un búnker así. Yo quiero un búnker así. Uy. Pero claro, es que no. A ver. Es que no hay salida. A ver, por aquí nada. Vamos por aquí. Vale, esto es como un almacén gigante. Mira, vamos a ir donde el ordenador. A ver que hay. Aquí podemos subir. A ver, a ver, a ver. Aquí hay un ordenador. Para sentarnos. A ver qué misiones podemos hacer. Le damos. Es que me tiene un búnker. Haz clic para subir. Bienvenidos a Disruption Logistics, tu número uno de distribución de armamento y distribución de armamento. Y, sorprendentemente usable para una comisión de web financiación de web. Aquí tienes todo lo que necesitas para estar al tanto de los recursos, personal y niveles de armamento y distribución. Si quieres ir a mover, pero necesitas empezar con un trabajo de diseño. Total de ganancias, ventas totales, nivel de asistencia, progresión y investigación y nivel de suministros. Si vamos aquí. ¿Qué quiere formar macha a esta negocio? Sí, pero... Querría antes echar un vistacillo. Pues le voy a dar a ver qué pasa. Vamos a darle a ver qué pasa. ¡Ay! Se levantó. Bueno, vamos a terminar de verla a esta y eso ya lo veremos más adelante. Tenemos aquí dos máquinas de Coca-Cola. Por aquí, o así por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Es un búnker realmente grande. Yo creí que iba a ser, yo qué sé, como una vivienda. Visita, formular, van, comprar, acción de galería de tiro. Vale, eso es la galería de tiro. Ahí no lo tenemos todavía. Y no vamos al momento a invertir más hasta que no recuperemos la inversión inicial. Vamos por aquí, porque ahí la herramienta esa me sale allí y quiero llegar allí. Pero creo que por aquí ya he venido. Entonces me está encabronando esto ya. No quiero tener el cochecito para ir más rápido. Vale, es aquí. Almacena el centro de operación móvil. Eso es el remolque antiaéreo. Vale, voy a comprar lo otro. Bueno, chavales, pues ya hemos visto el búnker. Vamos a ir al ordenador a ver lo de la misión. Y no lo voy a hacer ahora y hablaré en el próximo episodio. Ahora vamos a ver qué pasa al darle simplemente. Y bueno, de momento pinta bien la cosa. No sabemos todavía las ganancias. No sabemos lo que vamos a ganar por hacer estas misiones. No sabemos nada. Solo hemos visto el búnker. Sabemos que es un pedazo de búnker que te cagas. Que como te descuides te tira cinco horas de una punta a la otra. Por lo que vamos a comprar el cochecito de transporte. No queremos andar tanto. Y eso que el culo de Carlota está bien puesto. Por aquí. Vamos. Ok. Vamos a darle a ver qué pasa. Preparación. Confirmamos. A ver qué ocurre. No voy a hacer la misión. Más que nada porque este vídeo ya es muy largo. Ya llevamos, yo que sé, ocho minutos, nueve. Vale, sí, es una misión. Entonces, chavales, corto aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo que seguramente será la misión. Un saludo, dale like, compártelo en Google Plus. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Carlota te dice adiós. Esa es mi Carlota.